Pues interesante oferta para Radio Escuchas, buenos días. Buenos días Luis Alberto, sí pues ahora vengo con el tema de la importancia de por qué al momento de invertir, que vas a hacer una compra, una venta, una renta de alguna propiedad, por qué pues no hacerlo tú sola o hacerlo a través de un asesor, cuál es la importancia de ese asesor que a veces pues no lo valoramos, ¿no? La importancia es que te va a orientar, te va a decir lo que tú quieres invertir, hacia dónde debes de irte, a lo mejor para dónde está creciendo la ciudad, te va a poder orientar si lo que vas a comprar realmente, qué rendimiento te va a estar dando anualmente, te va a escuchar para saber tus necesidades, a veces tienes ahí un dinero guardado y no sabes qué hacer con él, y realmente a través de un asesor te va a poder decir en qué te conviene invertir ese dinero en ese momento. O sea, lo que dices tú, quien vaya a comprar una casa, quien vaya a hacer una inversión de un terreno, es decir, quien vaya a comprar su propiedad, que sea la importancia de asesorarse para que sea una buena inversión. Exactamente, para que sea una buena inversión. ¿Y ustedes por qué asesorarse con ustedes, por ejemplo? ¿Por qué con nosotros? Primero que nada porque estamos capacitados, tenemos una licencia inmobiliaria que te lleva bastantes horas a hacer el estudio, estamos capacitados para hacerlo y te podemos orientar, conocemos sobre las leyes, digo, no como un abogado obviamente, pero sí en lo que se refiere a bienes raíces, conocemos el área donde quieras comprar, si quieres comprar algo aquí o si quieres comprar en Bahía de Quino, si quieres comprar en cualquier parte del estado, incluso en Estados Unidos también, conocemos el área y pues somos... Local, regional, internacional, ya veo, tienen toda la información. Así es, pues ahorita lo que es Sonora, prácticamente estamos muy enfocados ahorita a Hermosillo y también tenemos licencia inmobiliaria para Estados Unidos. Por eso, pero veo que la asesoría se extiende a Sonora, la región Sonora y Estados Unidos, pues es decir, que le pueden dar toda una asesoría integral a quien quiera comprar una propiedad. ¿A qué perfiles, por ejemplo, de persona va dirigido esto? Fíjate que todo, Luis Alberto, porque hay gente que nos pide desde, sabes que tengo 500 mil pesos en que lo invierto, tengo 10 millones de pesos, tengo 15 millones en que lo voy a invertir. Ahí es cuando escuchamos a la persona, le preguntamos a ver qué es lo que quieres, quieres algo que para un largo tiempo, a lo mejor compra un terreno de mucho valor donde puedas hacer locales comerciales y te pueda estar generando dinero de aquí a un futuro, ¿no? Entonces, la verdad es que está enfocado a cualquier persona que tenga un dinero ahí guardado, que quiera invertirlo, incluso a veces es con crédito bancario, que a veces no se quieren descapacitar, perdón, descapitalizar. También los orientamos para decirles a ver cuál es la tasa que mejor te va a dejar, que hagas tu inversión y en cuánto tiempo lo vas a recuperar. O sea, hasta para hacer negocio. Excelente. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde los pueden contactar? www.nuestra página y te dejo también nuestros teléfonos, www.pentagonobr.com y nuestros teléfonos en la oficina 210-2353. ¿De nueva cuenta, por favor? www.pentagonobr.com y nuestros teléfonos 210-2353. Perfecto. Ahí está. ¿Algún correo para ti? Es decir, ¿dónde te puedan contactar? Sí, claro. Es elsa.astiazarán arroba pentagonobr.com Bien, para que vea usted puede, tiene que asesorarse bien para comprar casa, para ver dónde invertir y hasta para hacer negocio en la compra de terrenos con Pentagono. Gracias, buenos días. Gracias, Luis Alberto. A ver... ¡Gracias! ¡Gracias!